Música ¡Oh no! ¿Cómo se supone que decoré mi pastel si no he chantilly en mi país? ¡No te preocupes! ¡Yo tengo la solución! Vamos a hacerlo para que lo puedas hacer aquí en tu casa ¡Genial! ¡Hola chicos! Espero ser súper bien, soy la chef Daniel San Y justo como estábamos viendo en el video, pues vamos a ver cómo hacer chantilly desde cero O sea, casera, 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 desde que yo tengo un ingrediente que puedo conseguir en supermercado Para hacer este estilo de crema chantilly que siempre ven que estoy usando en mis videos Y que la verdad, los siento chicos, los que me ven ya saben que es mi preferida, mi consentida La verdad es que me encanta usarla porque yo nada más la agito y la pongo para batir y lista Pero yo sé que mucha gente nos está escribiendo porque me dicen Dani, no la encuentro en Talado Dani, vivo en otro país y no la puedo encontrar Dani, Dani Entonces de verdad dije, a ver, espérenme O sea, como que hay que hacer algo para que todos podamos manejar la crema chantilly Y así podamos también decorar nuestros pasteles y cupcakes Así que les tengo esta súper receta que espero les vaya a funcionar bastante Utilizando ingredientes que seguramente vas a encontrar en tu supermercado más cercano Así que vamos a ver los ingredientes Pues ahora sí, vamos con la parte de los ingredientes Y la verdad es que esto está súper sencillo, bien sencillo, no van a batallar Miren, primero que nada yo lo que les recomiendo es que esta es una crema de café en polvo También pueden usar lo que es la leche como que en polvo Nada más que sí da un saborcito más como a la leche Bueno, o sea como a la leche que le dan a los niños Entonces sí la puedes usar si te gusta el sabor, necesitas experimentar Si no encuentras esta crema para café Porque este sustituto como que te ayuda bastante Lo encuentras generalmente en esas tiendas que pues yo creo que no vas a batallar Todo lo que es para café, ahí lo vas a encontrar Entonces este, chéquenlo bien, esta marca es la que estoy usando Pero tú puedes usar otras marcas también El chiste es que sea como una grasa en polvo Entonces este me va a ayudar bastante Después me voy a pasar a lo que va a ser mi crema Ahora sí que como que la llevamos en México media crema Espero que la puedan conseguir también en otro lado O que consigas una crema espesa que traiga una base grasa un poquito más sólida Y debe estar como semi congelada De hecho si se fijan, vengan para acá, está como sudando un poquito lo que es la crema Les voy a decir las marcas que encontramos por acá Está esta marca de Lala Está esta marca de Nestlé Sí, o está esta marca de Alpura Nada más, ojo, yo aquí voy a necesitar 250 mililitros Si pueden 225 también todavía está bien Para que dé un buen rendimiento, ¿sale? Y de la crema en polvo son 150 No les dije, perdón, pero son 150 gramos 250 mililitros de lo que viene siendo nuestra media crema De 200 a 250 Acuérdense, no pasa nada si vario tantito ahí Voy a agregar dos cucharadas para endulzar O sea que quede todavía más rico De azúcar refinada Son de las cucharadas de 15 mililitros Y mi esencia de vainilla Que igual si no quiero agregar esencia de vainilla Y quiero agregar otra cosa Lo puedo hacer y de preferencia que sea sin color O sea que aquí no teníamos sin color Una disculpa, hoy se acabaron Pero pueden utilizar la de sin color de preferencia Y ahora sí, vamos al procedimiento Ya puse mi media crema Y voy a poner mis dos cucharadas de azúcar refinada Y esto me gusta como mezclarlo un poquito Antes de agregar la crema en polvo Ahora sí, ya que está esto Voy a agregar mi crema en polvo Poco a poco, completita Paramos y raspamos todas las orillitas de nuestro bowl Para que todo esto se integre Y ahora sí me voy a ir a velocidad máxima Para que empiece a entrarle aire Y esto se emulsione muy, muy bien O sea, se combine perfectamente Y ahora sí se pueda levantar En este punto también puedes agregar la esencia O lo puedes agregar cuando esté un poco más levantadito Recuerda que la esencia la puedes agregar De una cucharadita, dos O depende de qué tan fuerte te guste Y del sabor de tu preferencia Y del sabor de tu preferencia Oigan, pues aquí ya está Literal tardó de qué Tres minutitos Está súper rápida Y vean la consistencia que tiene Igual si ustedes consiguen También como chantilla en polvo Mucha gente me dice Oye Dani, ¿cómo la puedo hacer? Mi recomendación es que la preparen con Leche que esté súper fría O también una crema líquida Que esté muy fría Para que le dé más rico sabor Entonces, miren, aquí está Lo que sí nos pasa aquí Es que esta media crema Es color muy beige Entonces, si se fijan Le da la base Pero la media crema Por ejemplo, otra marca Como la alpura O la ala viene un poquito más blanca Entonces, les puede servir Como que más Si la quieren en color más blanco Entonces, vean la consistencia que tiene Está súper firme Veanla Hace su piquito Entonces, está muy, muy bien Y ahora Estamos listos Para empezar a hacer Nuestras combinaciones Ahora sí Lo sientes como lechosos Como grasoso Entonces dijimos No, hay que bajarle Entonces, las recetas van cambiando Con el tiempo Así que, yo que Yo los que ya me han seguido En mi canal Y nos siguen por ahí En nuestras redes sociales Como Instagram Que pueden ver por acá Recuerden que Ahí casi siempre les platico Que a mí las cosas Que me gustan No sé Como que me gustan Muy dulces Entonces Yo sí le voy a agregar Este, azúcar glas Siento que le falta Como más sabor Así que lo voy a volver a poner Chéquense también Quiero que vengan Y observen La consistencia Que tenemos aquí Está así como Dura Está así como muy firme ¿Se fijan? Entonces Yo no la quiero tan firme Si me voy a Hacer, no sé Una decoración de pastel Que se aplica Para un cupcake Porque obviamente Me da más resistencia Esa grasa Me ayuda Pero bueno En este caso Yo sí la quiero Más suavecita Entonces yo voy a poner Azúcar glas Es azúcar impalpable Este azúcar Me ayuda Para endulzar rápidamente Así que yo voy a poner Y ya sin dejar granulito Porque el azúcar refinada Si se logró deshacer Con lo que batimos Por el líquido De la media crema Pero ahorita Ya no tenemos Ese líquido para combinar Así que prefiero Ya endulzar Con azúcar glas Esto ya va a ser al gusto Yo le voy a poner Como unas Dos cucharadas Más de azúcar glas Para tampoco Sobre endulzar Le voy a agregar Más esencia Definitivamente Porque me gusta A mí que quede Mucho más saborizado También Igual yo soy más Intensa en sabores Y voy a agregarle Una cucharada de agua Ya no voy a agregar Leche Sino agua Y voy checando La consistencia Que yo voy a querer Oigan pues Aquí ya acabo Con la otra Endulzada Que le acabo de dar Y la consistencia Ya está mucho Más suavecita Miren Megan Para que la vean La verdad es que Me gusta Porque está Mucho más Manejable Así que yo ya Preferí agregarle Agua Porque la leche Va a hacer que se me eche A perder más rápido Ojo aquí con esto chicos Porque esta mezcla Me dura aproximadamente Como de cuatro A cinco días Porque contiene Lacto Que es la media crema Entonces pues Obviamente pues Se echa a perder Entonces cuídanle O lo que hagan Mejor utilicenlo Ese día de preferencia Así que vamos A probarlo Ya agarró Y yo creo que Yo todavía le pondría Una cucharada más Porque de Dos cucharadas más De azúcar Es que les digo Que a mí sí me gusta Muy dulce Pero se los dejo A su preferencia Chequen también La resistencia Que da Muy muy buena Consistencia Y Si obviamente Le van a agregar Cosas como Nutella Y así Pues tampoco Les recomiendo Que lo endulcen tanto Si le van a agregar Otra mermelada Ya no la endulcen tanto Porque obviamente Todo eso contiene azúcar Entonces yo siento Que con estas dos cucharadas De azúcar glas Estuvo perfecto Si vamos a hacer combinaciones Hasta aquí Le voy a dejar Para ahora sí Pasar a las variantes Chicos Ya visto esto Y los tips Vamos a hacer combinaciones Ahora sí Vamos a la parte De hacerla como versión chocolate Yo la tengo con vainilla Pero yo digo Si la quieres el chocolate ¿Cómo le voy a hacer? Pues bueno Voy a agregar Un cuarto de taza de agua Y ojo aquí Porque me gusta calentar Un poquito El agua Para que se pueda Desintegrar bien Nuestra cocoa Va a ser un cuartito De taza Vamos a poner Dos cucharadas De cocoa En este caso Utilizo una cocoa Que sea pues De muy buena calidad Y yo aquí Voy a poner Pues estas dos cucharadas Bien bien Cernidas Igual si quieren Pueden calentar Primero el agua Pero pues bueno Aquí vamos a poner Todo junto Y voy a poner Una cucharada De azúcar glas Ya saben Que todo me gusta Dulcecito Entonces Por el amargo De la cocoa Yo prefiero agregarle De una a dos Cucharaditas De azúcar glas Y aquí ya está listo Y ahora sí Que si no se hace Su cocoa La pueden llevar Al microondas Como por unos Ocho segundos Es poquito tiempo Para que se logre Como desintegrar Porque si lo agrada En caliente Obviamente vamos A hacer esta mezcla Yo separé La mitad De mi mezcla Miren por acá Tengo la otra mitad Y esta la voy a dejar Para otra combinación Y aquí voy a agregar También la mitad De lo que acabo de hacer Así que vamos Poco a poco Y lo mezclamos A velocidad alta Nuevamente Y ya está lista Y en este punto Es importante Irla probando Acuérdense que yo Le había agregado agua Antes de agregarle Esta mezcla Así que si la vas a hacer De chocolate Y le vas a agregar líquido Pues omite el agua Anteriormente Pero Súper, súper rico Ya tiene su crema Chantilly En versión chocolate Ahora sí chicos Vamos a la última combinación Que es uno de zarzamora Que nos gusta mucho Con queso crema Como que esa combinación Está rica Y a votación Aquí el equipo Decorando Dijeron de zarzamora Así que Es lo que vamos a hacer Y de aquí Lo que voy a necesitar Es ya separé tantito Para que vean Cómo se dullea Que es el principal Y aparte Este lo que voy a hacer Es que yo voy a cremar Metí tantito O sea literal Es poquito queso crema Porque son estos 25 gramitos Nada más O sea es poquito Para suavizarlo En el microondas Y ya esto Ahora sí Si quieren endulzarlo Ya ven que yo Todo lo tiendo A endulzar Un poquito Le pueden poner Una cucharada O algo así De azúcar glas Nada más Para que agarre Siempre más sabor Lo combinan Con su queso crema Y esto lo van a combinar De forma envolvente Con su crema Otra no pueden combinar Con su relleno De zarzamor De zarzamor chicos pues aquí finalizamos ahora si la clase del día de hoy espero les haya gustado bastante la verdad es que a mi me encantaron todos ya los probamos y todos dijimos como que listo bueno, el de como hacer el chocolate el de zarzamo le pondría un poquito más de color y queda ideal así que espero chicos que cuando ya no tengan de donde sacar o como hacer la chantilly esta receta la puedan aplicar así que por aquí espero sus comentarios y pues son recetas de betunes de hace muchísimos años que la verdad se siguen utilizando así que bueno pues espero les haya servido bastante esta receta me despido, recuerden seguirnos por ahí en nuestras redes sociales que vamos a tener por acá que es tiktok, que es twitch, que es instagram, donde estamos subiendo pues diariamente historias y recetitas así que por ahí nos vemos en nuestras redes sociales me despido, soy la chef Daniel San y a todos les mando muchos saludos azucarados bye muy buen consejo pero como entraste en mi casa